En un mundo lleno de colores Donde nadie vale más que los demás Copamos las cadenas de las sombras La igualdad es nuestro único compás No más fronteras que dividan Ni muros que nos quieran separar Todos somos hijos de la tierra En esta lucha vamos a ganar Unidos por igualdad Alzamos nuestra voz Rompiendo las barreras Todos juntos somos uno Que nadie quede atrás Marchamos sin temor Con el corazón en alto Venceremos la opresión Despierta hermano, no te rindas El poder está en nuestra unidad Derribemos juntos las mentiras Que la justicia reine en libertad No más odio ni discriminación Es tiempo de sembrar la compasión Todos diferentes pero iguales Luchamos por un mundo sin cadenas Luchamos por un mundo sin cadenas Ni tibor Ni dos por igualdad Alzamos nuestra voz Rompiendo las barreras Todos juntos somos uno Que nadie quede atrás Marchamos sin temor Con el corazón en alto Con el corazón en alto Venceremos la opresión Mira a tu alrededor El cambio ya empezó Somos la fuerza y la razón No nos podrán callar La verdad brillará En cada rincón Nuestra revolución Unidos por igualdad